¿Qué es Juego de Tronos? Juego de Tronos es un éxito mundial de televisión y ese éxito se puede explicar por tres razones principales, en mi opinión. Por una parte, porque lo que se va a hacer es tomar un material de altísima calidad que escribe George R. R. Martin, crea un universo y lo hace a través de una serie de libros, cuyo primer libro se llama Juego de Tronos, pero que la serie se llama Canción de Hielo y Fuego. Esta serie está escrita de una manera magnífica y tiene un elemento de alta fantasía que se mezcla con intriga política y eso lo hace muy, muy bueno. Ese material se adapta de manera brillante por parte de los productores de HBO. Ellos van a desarrollar, por ejemplo, los idiomas que George Martin únicamente menciona tangencialmente y que él va solamente a mencionar como, digamos, el idioma de Poniente, que es Ponientis, o el Alto Valirio, pero no dice, digamos, cómo sería ese idioma. Ese desarrollo lo hace la serie, la productora, HBO. Este punto de las lenguas que desarrollan para la serie es muy interesante para los fans. Como ya había sucedido con el Klingon de Star Trek, que un fan pueda tener acceso al idioma, que es completamente artificial, que hablan unas muy pocas personas en el mundo, le da una sensación de propiedad sobre la serie. De la misma manera que sucede cuando un fan se disfraza de su personaje favorito, de la misma manera que lo hace cuando incorpora dentro de sus modismos las frases famosas de un personaje. Game of Thrones, al tener ese elemento, también va a darle gusto a los fans y los va a poder acercar a algo que de por sí es fascinante, que es cómo se desarrolla un idioma y cómo se crea desde cero. Estos idiomas artificiales, quizás el más famoso de todos, es el esperanto, que fue desarrollado en un esfuerzo decimonónico, de modernidad, casi que ilusa, muy optimista, pensando que nosotros íbamos a tener algo que en esos momentos no se llamaba globalización, pero que se entendía como tal, con una, digamos, estandarización virtuosa donde todos podíamos tener unas condiciones similares y el esperanto estaba pensado para llevar a cabo esa, esa utopía decimonónica que muere en la Primera Guerra Mundial, pero que sigue siendo un sueño hermoso y el esperanto es ese sueño hermoso y claro, hablar Klingon o hablar Ponienti o hablar Alto Alirio es vivir también ese sueño maravilloso que es Juego de Tronos. Es un muy buen momento para estar mirando televisión.